Buenas noches mi gente, les voy a hacer un chistecito. Mi nombre es Giovanni, yo soy el autor de este libro, se llama La lengua boricua, estoy haciendo una serie de chistes boricua de nosotros. Este libro es un diccionario de palabras y referales puertorriqueños, tiene sobre 2000 términos, ya lo pueden encontrar en Amazon.com en formato electrónico y el libro también, el libro a la gente le gusta más porque a mí me gustan los libros más. Esto es un borracho que sale así de la barra y está bien, bien borracho y entonces viene así, se para en una esquina, empieza a orinar ahí al aire libre en la esquina, bien feliz, orinando, y en un momento viene un guardia por la noche y lo mira así el guardia y le, lo mira así, lo ve que está orinando y le dice al borracho, qué bonito, y el borracho se lo mira así y mira al guardia y le dice, verdad que es lindo. La lengua boricua en Amazon.com, pa' que gocen.